Este es un 2014 Chevrolet Traverse. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, una cámara de vista trasera, Chevrolet MyLink y 10 bucinas estratégicamente situados. Radio del satélite XM Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Vidrios tintados Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica Y este vehículo tiene menos de 2.000 millas. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.